Hola chicos, ¿cómo están? Nos encontramos nuevamente aquí con su amigo el profesor Enrique Gallardo justamente para complementar las dos clases que ya anteriormente se les ha enviado Ahora que tenemos la oportunidad de tener las clases virtuales vamos a ver y consolidar lo poquito que hemos podido alcanzar Me interesa muchísimo chicos que apuntalen algunos detalles de lo que vamos a desarrollar Tú tienes tu material, lo tienes en Físico en tu domicilio, o sea tu librito y de ahí vamos a absorber algunas preguntas pero te las voy a hacer razonadas ¿De qué manera? O sea voy a leer el enunciado y te voy a dar la respuesta siempre y cuando te explique correctamente cómo se llega a esa conclusión ¿Sí? Bien, tú tienes tu material y ahí tenemos en la página 189 que dice por ejemplo, en retroalimentación menciona bioelementos primarios y los primarios fundamentalmente son los cuatro primeros, el show, ¿no? Ya que te dije que anexualmente todos los oligoelementos se están comenzando a introducir dentro de este grupo porque se están descubriendo últimamente que tienen importancia biogenética fundamentalmente ¿No? La pregunta dos dice, bioelementos secundarios En secundarios puedes mencionar todos los que tienes acá el sodio, el cloro, el potasio, calcio, magnesio, zinc, hierro, cobre, manganeso todos los que involucren a la composición de un ser vivo Tres, el pH de la sangre Aquí sí te pido que prestes un poquito de atención La sangre joven tiene un pH de 7,4 Ese 7,4 permite que tengamos un equilibrio homeostático ¿Qué pasaría si la sangre se vuelve mayor a 7,4? Se comienza a alcalinizar Puede haber una descompensación a nivel del sistema nervioso Pero también se puede reducir de 7,4 y se va a llamar acidificación de la sangre que puede conducirnos inclusive a cuadros de coma y la muerte más adelante ¿No? Mira qué importante Profesor, ¿y cómo la sangre se mantiene? Porque tenemos una sal que se llama bicarbonato Si, el bicarbonato que a veces se utilizan en la cocina, en las farmacias Lo tenemos también en nuestro organismo Que nos permite equilibrar la acidez de la sangre ¿Si? El pH de la sangre es 7,4 La pregunta 4 dice Biomolécula más abundante de los seres vivos ¿Qué es lo más abundante? El agua, pues ¿no? El agua Trabajamos en clase Dice, ahí tenemos dos dibujos Y te dice Participa activamente en la formación de hemoglobina ¿Quién? El hierro, muy bien Y más en el otro Tenemos un cerebro, un sistema nervioso Dice, las neuronas del encéfalo requieren Mira, el sistema nervioso jóvenes Requiere de estos dos cationes Tanto el sodio como el potasio La deficiencia de ambos Va a ocurrir que En el paciente por lo general Haya cuadros de descompensación neuronal Y por lo general Puede hacer inclusive Cuadros de convulsión ¿Si? Muy importante El sodio y el potasio Acuérdate que el potasio también es importante Para la contracción muscular Seguimos con la 190 Mira, chicos En la 190 Te están dejando Una lectura muy interesante Sobre el bocio El bocio, chicos Entre los siglos 18 y 19 Afectaron mucho a las comunidades indígenas En la serranía Pero en el siglo XX Cuando ya se comenzó a dar Esto de la reforma agraria Se descubrió que Los habitantes de las sierras No consumían mucha sal Y por eso tenían Unas dilataciones En la zona tiroidea Tanto varones Como mujeres ¿Si? Y esa dilatación tiroidea Producía unos cuadros Que va adelante Más adelante Va a conducir al hipotiroidismo Al hipotiroidismo ¿Qué ocurre? Porque no había consumo de Yodo ¿No? Por eso mira Tú has visto en la sal de cocina Que dice Sal iodada Muy importante Profesor Entonces para que no Tenga un problema tiroidea Me voy a comer bastante sal No, tampoco Todo en proporciones Adecuadas para tu organismo ¿Si? En la pregunta Número 191 Te he dicho 191 Dice ¿Qué es el bocio? El bocio No es otra cosa más Que es una inflamación De la glándula tiroidea Y en la pregunta 2 Dice ¿Qué produce el bocio? La deficiencia de Hierro Perdón De yodo ¿Ya? Muy importante En las sales Los que comen mariscos También no padecen De estos cuadros Algas marinas Hay muy importante 3 ¿Cómo puedes prevenir el bocio? Bueno, ya te lo dije ¿No? Consumiendo alimentos ricos En yodo ¿No? Hay alimentos verdes también ¿No? Que recomiendo la selga La chicoria Son muy buenos A ver Vamos a la verificación Dice Los átomos más importantes De los seres vivos Pregunta de San Marco Qué interesante Átomos más importantes ¿Cuáles son? El oxígeno El hidrógeno El nitrógeno También el carbono La alternativa B 2 La hemoglobina Es al hierro Mira qué interesante Analogía La hemoglobina Es al hierro Como la clorofila Es al magnesio Perfecto Alternativa C 3 En la materia viviente En la materia viviente El agua es considerada Un disolvente universal ¿Por qué? Porque sabemos que el agua Es dipolar Porque tiene dos polos positivos En ambos hidrógenos Y tiene polo negativo En el oxígeno Muy bien Dipolar 4 Principal componente inorgánico De la materia viva Inorgánico El agua Pues ¿Qué haríamos Si no tuviéramos agua En nuestro organismo? Jóvenes Podemos vivir hasta 10 o 15 Hasta 21 días Sin alimento Claro Vamos a perder peso Vamos a adelgazar Tremendamente Pero no podemos pasarnos Más de 3 días Sin beber líquido En este caso Agua Porque podemos morir Inmediatamente 5 Elemento que participa En la coagulación Sanguínea Este elemento Es muy importante Inclusive Para los huesos Es el calcio Jóvenes Muy importante El consumo de calcio Para la coagulación Persona que tiene Problemas de coagulación Es deficiencia de calcio 6 Principal componente inorgánico En los huesos Y dientes Ojo Acá son unas sales Que se llaman sales De hidroxiapatita Mucho cuidado Que los huesos Tienen 70 a 75% De porcentaje De hidroxiapatita En su estructura Pero los dientes Tienen casi 95% Por eso que los dientes Son la estructura Más dura Del cuerpo humano Alternativa E La 6 7 El pH De la molécula Del agua El agua Es a la que Haya biomolécula Neutra Y su pH Es de 7 ¿Sí? 8 El bioelemento primario ¿Quién es? ¿Quién es primario? El carbono Pues de acuerdo a las claves Dice magnesio Cobalto Sin cobre Carbono Carbono es la clave 9 El cobre Es componente Acá te explico En la edad media En la edad media En parte de la edad moderna Se hablaba mucho Que la gente De la aristocracia ¿No? De la monarquía Que eran Eran los de sangre azul No existe sangre azul La sangre de todos los seres humanos Es roja debido al hierro Pero la sangre azul Está en los crustáceos Y muchas veces En los insectos Debido a un elemento químico Que se llama Cobre Y el cobre produce La hemocianina ¿Sí? La alternativa es la B La 10 El hierro es hemoglobina Como el magnesio Es a la clorofila Muy bien A ver sigamos chicos Con la 192 Y nos vamos para acá Para nuestro último tema Que habíamos hecho Este tema es espectacular Jóvenes Este tema lo vas a vivir ¿Qué lo vas a vivir? Ya lo estás viviendo Porque nos habla mucho De grúcidos Y de lípidos Y nos habla de Nuestros regímenes De alimentación Que tenemos en nuestro país Distorsionados En los últimos 30 años Y que han degenerado En cuadros de obesidad Diabetes mellitus Abundante ¿Sí? Bien Aquí tenemos La página 193 Te sugiero que vayas A la página 193 Muy buena pregunta Muy buena pregunta A ver En la 193 ¿Qué dice la 193? ¿Dónde está? Cuando hablamos de glúcidos ¿Qué eran los glúcidos? Los azúcares Enfoque acá Y revisa bien Estos cinco Parámetros Que teníamos ahí Esos cinco parámetros Nos van a determinar Lo siguiente Chicos ¿Sí? Bien Empezamos Miramos acá Dice Pregunta 195 Y presta atención Porque este tema Lo puedes ya estar viviendo Los índices de diabetes En el Perú Son altísimos Hasta hace dos años La diabetes Era la primera enfermedad Que atacaba A la mayoría de peruanos Es una enfermedad Degenerativa Hoy en día Lamentablemente Es el estrés La salud mental De la población Se ha visto afectada Bien Veamos en la página 195 Habla de la retroalimentación Dice Es un carbohidrato De reserva vegetal Los vegetales ¿Cómo lo reservan? Mediante el almidón ¿Sí? Y dice Dos Grasa presente En la leche De la vaca Mira La leche de la vaca Entonces es percatado Cuando tomas leche fresca Y la hierves Produce por encima Una estructura Que le decimos Nata Que es gran concentración De grasa Tiene una grasa natural Del animalito este Que se llama Tripalmitina Y la tripalmitina Justamente Es lo que permite Que haga el desarrollo Del pecerro Para que pueda crecer Rápidamente Y ojo a ojo Esta tripalmitina Muchas veces Produce un efecto Contrario En nosotros los humanos Algunos pequeños Cuando le damos leche Tienen vasca Náuseas Ganas de vomitar Algunos le choque Inclusive el estómago Inclusive los adultos Tres En un ayuno Prolongado Es lo que nos proporciona Energía inmediata Mira Energía inmediata ¿Quiénes? Los glúcidos O también llamados Carbohidratos Cuatro Dice Se encuentra en el semen De los mamíferos ¿Ya? Brindando la energía Al espermatozoide En el semen Chicos El olor característico Del semen Si ese olor intenso Penetrante Similar a la lejía Similar a que Al detergente Es característico De un Glúcido Llamado Fructosa Si la fructosa Que es un monosacario Que le sirve De alimento Inclusive Para que nutra A los espermatozoides Al momento que tengan Que viajar Por toda la cavidad Vaginal Por el cuello uterino Por el útero Hasta la trompa De falopio Y el último Puede llegar Hasta El ovocito Secundario Y fecundario Luego tienes Una lectura De la diabetes Que es espectacular Te recomiendo Que la leas Revísala Te voy a ayudar Con la pregunta De todas maneras Porque dice Función de la insulina La insulina Jóvenes Regula La cantidad De glucosa En la sangre O sea La insulina Es una hormona Te estoy dando la respuesta Es una hormona Hiperglicemiante Que reduce La glucosa La número dos ¿Qué glándula Se encarga De secretarla? A ver En el hipogastrio Perdón En el epigastrio Jóvenes En el epigastrio Detrás encontramos Al estómago Pero por detrás Del estómago Está la glándula Llamada páncreas Que es una glándula Mixta El páncreas Tiene una porción Endocrina Y una porción Exocrina La porción Endocrina Libera Libera Hormonas ¿Ya? Libera hormonas Y esas hormonas Fundamentalmente Son ¿Cuáles? ¿Ya? La insulina Que es Hipoglicemiante ¿Ya? Y la El glucagón ¿Sí? Eh ¿Qué más? Dice Que la diabetes La diabetes Es el incremento Exagerado De glucosa De glucosa En la sangre Y la 4 ¿Cómo se llama El antagónico De la insulina? Se llama Glucagón Hago un parate Acá un ratito La insulina Se produce En los islotes De Langerhans ¿Ya? Y el glucagón Y el glucagón Que en las células Alfa Y la insulina En las células Beta Luego tenemos En la B Según el gráfico Te está dividiendo Hay un grafiquito Ahí te está hablando De la célula Y la protección ¿No? La membrana celular Y la protección ¿Sí? Bien A ver Tratemos de culminarlo Chicos Con la 196 Dice La pared celular De los hongos Está constituida Por quitina Y la quitina Justamente No solamente Forma la pared De los hongos Sino también El exoesqueleto De los insectos ¿Ya? Su función es Protección También dice La papa Presenta grandes cantidades ¿De qué? De un polisacárido La papa Papa Almidón ¿No? El cual cumple La función de Reserva Ahora El siguiente dibujo Dice La uva contiene Glucosa La uva Que está en las frutas Frutas La sacarosa Sí Pero que la sacarosa Que es un derivado Es un derivado ¿No? Dice La manzana Contiene una grasa En su cáscara llamada ¿Ha visto que cuando lavas la manzana ¿Sí? No absorbe agua ¿Por qué? Porque pareciera que tuviera Una cobertura De 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 lípido De grasa Y eso se llama Cutina Jóvenes Cutina Luego viene una lectura Sobre el colesterol Y aquí vamos a hablar De los colesteroles El HDL Y el LDL Uno es el beneficioso Provechoso El bueno Y el otro es El colesterol Malo ¿No? Claro Y por último Para finalizar Para finalizar Resolvamos las 10 preguntitas Dice 197 Chicos La Es la principal molécula Utilizada por la célula Para obtener energía ¿Cuál? La glucosa Dos Ejemplos de polisacáridos A ver Vamos Celulosa Almidón Y glucógeno Claro Son ejemplos Tres Los polisacáridos En los organismos Cumplen una función Principalmente energética ¿Correcto? ¿Sí? Sin embargo Algunos sirven como elementos A ver Mira ¿Quiénes sirven como elementos Fundamentalmente? La celulosa Es estructural ¿Por qué? Porque forma la pared En este caso De las plantas Cuatro El monómero del almidón Es la amilosa Chicos Es una pregunta bastante interesante Que lo vamos a ver más adelante Lo vamos a desagregar Cinco El enlace que une los monosacáridos Acuérdate ¿Cómo se llamaba su enlace? Glucocídico ¿Ves como todo se facilito? ¿De acuerdo a la explicación Que dijimos en el video? Seis El azúcar más dulce Chicos El azúcar más dulce Se llama manosa Acuérdate de tu mano ¿Verdad? Acuérdate de los niños Cuando cogen una Una torta Un dulce Que dice la mamá Oye tu mano Está dulce Está azucarada No sé qué Sí pues se llama manosa Es azúcar Siete Proporciona energía A los espermatozoides Ya te lo expliqué La fructosa Energía a los espermatozoides Ocho En la pared de la fruta Que encontramos Esa grasa Como se llamaba Lignina No La lignina es la madera Es cutina La nueve Dos moléculas de glucosa Que formaba Una maltosa Así que Si tu papá consume Mucha cerveza Ya sabes que está consumiendo Gran cantidad de glucosa Y eso puede generar En un cuadro diabético Y la diez Que es un glúcido Localizado en la semilla De la cebada La cebada Los cereales Forman maltosa Jóvenes Claro ¿Ves? ¿Ves que tan sencillo Es conocer un poco más Sobre la biología Y en este caso Esto es bioquímica Aplicada a la medicina Y a la parte clínica ¿Sí? Bueno chicos Espero que les haya servido Esta clase Ya les mando un saludo Afectos a todos Nos vemos ¡Gracias! ¡Gracias!